Bueno, vamos a hablar con una cosita de toro. Pues cuéntanos con el tío abuelo del bulto Caracol, que no se puede contar, buen artista también. Y buen emisionar, toro. Que se pasó medio vida vistiendo a Joselito Horgado. ¿Cómo se fue tener tanto arte? Muy buen emisionar. ¿Cuándo el debut de Carlos Arruza en el puerto? Hombre, yo lo viví. Pero cuéntalo cómo es. Hombre, yo lo viví. Con el retrete y todo. Todo, todo. Yo lo voy a contar como yo lo viví. Mi abuelo, que fue un gran aficionado al toro, yo creo de los más grandes que ha tenido el toreo. Él entonces estaba loco por ver a Carlos Arruza, que llegó a España, y no había toreo en Andalucía. Y la presentación de Arruza en Andalucía fue precisamente en la plaza de toros del puerto. Entonces estaba loco. Y él desde chiquitito me indujo a mí a hacer aficionado al toro. Y ya con diez años me llevaba a ver a la corrida de toros. Corrida de toros en el puerto. Y dile a los oyentes cómo iba a vestir. De blanco y oro. Arruza. No, tú, de marinero. Tú, tú, cómo iba a vestir. Yo con un trajecito corto, un pantalocito azul y una merguilla blanca. ¿Y tu zapato coloradito? No, blanco. Y los cartetines a media caña. A media caña, a tobillarillo. Y entonces, el cartet era Morenito Talavera. Sí, muy bien. Parrita y Arruza. Y sale Morenito Talavera. Una de Juan Pedro. No, de la corrida de toros ya no me acuerdo. Sí, porque Juan Pedro era, Juan Pedro o Bandilla. En mi infancia no, no me acuerdo ahora mismo. Entonces, sale Parrita, le cortó también las orejas y el toro de Arruza. Y mi abuelo loco. Tirirí, tirirí. Para salir el toro y le digo a mi abuelo. Porque ya había conmigo un poquillo fuerte. Y le digo, abuelo, me está descompuesto el vientre. Enrique, ahora, el abuelo no puede aguantarme. ¿Ya era el toro de Arruza? Ya, 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 ya el portón y el toro de Arruza salí. Muy bien. Y me llevó, a diárate, venga, y me llevó, me quería mucho, me metió en el, en el retrete, cerré la puerta. Y la gente, ole, él escuchaba, ole, y me decía, enrique ya, y yo decía, no, espérate, abuelo. Y la gente otra vez, ole. Venga, los espoyazos. Ya, Enrique, no, espérate, abuelo. Oye, ya, lo que dice Enrique, en la ambulancia va a salir. En la ambulancia y no vio el toro. Entonces ahora lo que procede es escuchar este tema tan bonito que nos van a poner a la guitarra de Tio Seba y Enrique Moreno. Ahora usted en el clavo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!